Y ahora, yo quisiera referirme a lo que se señala en el tercer párrafo, donde se dice que, ante la actitud que tiende a sustituir la verdad por consenso, y es fácil de manipular, que cristiana propone perspectivas morales Es decir, que por más que una encuesta o una opinión pudiera ser mayoritaria, si se trata de algo absurdo, pues eso no deja de ser absurdo. Aunque muchos lo aprueben, puede haber a veces, tristemente, como se dice, manipulación y la gente puede confundirse. Entonces, hay ciertos puntos de la moral, de la ética filosófica natural que son fundamentales, como es el respeto a la vida, en donde por más de que algunos estuvieran a favor de la muerte, pues no podríamos nosotros, de ninguna manera, estar de acuerdo. Hay ciertas cosas que no se pueden aplicar a votación mayoritaria, sino a partir de un análisis serio de lo que representa el bien de las personas y de la sociedad. Quisiera insistir en esto que decíamos en Carlos Aguiar, de que la Iglesia no necesariamente parte de principios dogmáticos, sino también defendiendo lo que es la naturaleza misma, que es ya el principio del convivencio. Yo quisiera hacer una referencia también al párrafo, en que tenemos el pensamiento del Papa Benedicto, donde habla de que estos contenidos discretos en el corazón del hombre son comprensibles también racionalmente como elementos de la ley moral natural, y pueden hallar acogida también por parte de aquellos que no se reconocen en la fe cristiana. Me parece importante subrayar, pues, que la posición de la Iglesia no es querer establecer una normativa de carácter confesional. No queremos establecer la legislación con la cual compartimos en el ambiente de la sociedad en base a nuestros criterios de carácter confesional, entendiendo que vivimos en un país que tiene opciones pluralistas y que tienen también que ser respetadas. Pero hay elementos en los cuales coincidimos todos aquellos que tenemos una visión que se fundamenta y que la manejamos en una sana antropología. Y cuando creemos en eso, lo presentamos como una aportación que enriquece la legislación de un país sin quererla imponer. Esto es un elemento constitutivo del carácter democrático de una sociedad que está abierta a escuchar todas las voces, a reflexionarlas con serenidad, a valorarlas y a permitir que todo se exprese también en un ambiente donde nadie tiene derecho a poner su propia opinión y a los demás. Gracias por ver el video.